Buen tiro Buen tiro Puedo por equipos Venzan a todo el que se interpunda Vamos en cabeza Debo huir Un 2 a la espera El 1-2 se está en el aire Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Despliegue de Cobra listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!